En esta sección veremos las curiosidades más impactantes de la vida y carrera de Luis Miguel. Número 1, su posición y su fama le abrió las puertas del cine y en 1984 intervino en las películas Ya Nunca Más y Fiebre de Amor, siendo estas sus dos únicas apariciones en el cine. Número 2, Luis Miguel fue el único artista latino invitado a participar en el álbum Barcelona Gold, conmemorativo de las Olimpiadas celebradas en la Ciudad Condal en 1992. Número 3, Luis Miguel recibe este nombre como homenaje al Torero Español que idolatraba a su padre, Luis Rey. Por otro lado, para el gran público también es conocido como El Sol o simplemente como Luis Mi. Número 4, un misterio en la vida de Luis Miguel es la extraña desaparición en 1986 de su madre, Marcela Basteri, presuntamente después de haber tenido problemas con el alcohol. Número 5, la línea de vinos Luis Miguel, que es producida en Chile, ganó una medalla de oro. Número 6, su álbum México en la piel, que Luis Miguel hizo con el compositor Armando Manzanero, fue disco de platino en Argentina, Estados Unidos y España, vendiendo 800.000 copias en tan solo una semana. Número 7, en una ocasión Luis Miguel dijo, La soledad para mí es necesaria, casi vital. Para otros no lo sé, cada uno decide por sí mismo. Otra de sus frases fue, no me gusta el rock, honestamente me gusta escucharlo, pero no es para mí. Hay un montón de géneros musicales que me parecen interesantes, pero no me convienen. Una cosa es escuchar diferentes géneros, pero realizar un género que no es el tuyo es contraproducente. Número 8, a Luis Miguel le encanta el jazz, y su instrumento favorito es el piano. Por otro lado, sus cantantes favoritos son The Beatles, Frank Sinatra y Elvis Presley. Número 9, Luis Miguel nació ocho mesino, en Puerto Rico, pero más tarde se convirtió en ciudadano mexicano. Tiene dos hermanos más jóvenes, Sergio y Alejandro. Número 10, Luis Miguel sabe hablar en español, italiano, inglés y portugués. Número 11, antes de la canción de Ricky Martin, Living la vida loca, Luis Miguel era considerado el cantante latino más famoso. De hecho, su aversión a cantar en inglés ha limitado parte de su fama en los países no hispanohablantes. Número 12, se especula que el cantante mexicano cobra aproximadamente 600.000 dólares por cada presentación.